Nuestro almuerzo para hoy, empanados de pollo al vapor en el microurban. Utilizaremos filetes de pollo que no sean muy finos. Los ponemos en un recipiente y les vamos a echar sal, pimienta y las especias al gusto. Reservamos. Con nuestro compacto multiuso vamos a separar de un huevo la clara de la yema. La clara la reservaremos por si nos hiciera falta y la yema la vamos a utilizar para pintar los filetes de pollo. Que esto es lo que nos va a permitir que se pegue bien luego el empanado. Con una yema yo he pintado 6 filetes de pollo. Pero si vemos que necesitamos un poquito más, mojaremos la brocha en la clara y la aprovecharemos. Cuando ya estén todos los filetes bien pintaditos, reservamos. Ahora vamos a preparar la mezcla que vamos a utilizar para empanarlos. Necesitaremos pan rallado, un poquito de pimentón dulce y queso rallado. Colocaremos los 3 ingredientes en el recipiente que vamos a utilizar para empanar y mezclamos bien. El pimentón junto con la yema de huevo será lo que le dará color. Y el queso rallado le dará un sabor espectacular. Mezclamos bien para que se unan los 3 ingredientes y comenzamos a empanar. Yo he utilizado el click mix, que es el producto perfecto para poder empanar nuestros alimentos. Sin tener que ensuciarnos las manos, ya que en ningún momento estamos en contacto con el alimento. Y ahorramos dinero porque con muy poquita mezcla para el empanado es suficiente. Lo que también es una ventaja para llevar una alimentación saludable. Cuando ya están bien cubiertos, los vamos colocando en los cestillos del microurban. A la base le pondremos los 400 mililitros de agua. Tapamos y entre 15 y 20 minutos al microondas, dependiendo de la potencia de tu electrodoméstico. Para la guarnición vamos a trocear calabaza, que la pondremos en el microcook con un chorrón de aceite, sal y las especias que más te gusten. Tapamos y 15 minutos al microondas. Ya están listos los filetes. Miren qué maravilla. Y sin nada de aceite. Algo que me llamó muchísimo la atención de hacer los filetes al vapor, es que salen súper jugosos. La mezcla del queso con el pimentón dulce les dan un sabor exquisito. Y ya al juntarlo con la guarnición de la calabaza, es un plato que te va a encantar. Otra ventaja de Tupperware, comer sano sin renunciar al sabor.